Las arañas del multiverso están en peligro. Una familia de bestias los persiguen por las realidades de Marvel y solo juntas podrán parar esta catástrofe que se avecina. Esto es Spider-Verse. Durante los eventos de Superior Spider-Man hay un lapso donde este desapareció por un tiempo de 24 horas. Al volver no recuerda nada de lo que vio o vivió en ese tiempo así que sigue con su vida con normalidad hasta que decide regresar su cuerpo a Peter Parker. Para distinguirlo llamaré al trepamuros que todos conocemos como The Amazing Spider-Man. Así entramos en la serie The Amazing Spider-Man Vol. 3 y el evento Original Sins, donde los secretos más grandes de Marvel fueron revelados. Al arácnido se le muestra que hubo una chica que sufrió la mordedura de la misma araña radioactiva. Esta estuvo escondida por años para no ser descubierta por Morlun. Un poco de contexto. Este forma parte de una raza antigua que se encarga de cazar seres totémicos. O sea, basados en poderes de animales. En el pasado llegó a Nueva York pero un aliado silencioso llamado Ezequiel logró evadirlo y ocultar la existencia de Peter Parker y esta chica llamada Cindy Moon. Regresamos al presente. Peter logra liberarla y ambos descubren que cuentan con una atracción sexual muy fuerte. No es broma, parece que sienten una necesidad por aparearse apenas se ven. Sabe que se fumó Dan Slott. El Spider-Verse se presentó en una miniserie llamada Edge of Spider-Verse, donde conocemos versiones alternativas del héroe que todos conocemos. Así como una probada de la amenaza que se avecinaba. De aquí, por ejemplo, surgió la famosa Spider-Wen, que ya hasta tendrá su propio evento, Wen-Verse. ¡Ay, Marvel, ya bájale! Regresemos con Superior Spider-Man. Se nos revela qué pasó en las 24 horas que desapareció. Al inicio, este viajó por realidades hasta que encontró algo terrible. Un hombre araña tras otro muerto de forma misteriosa. ¿Qué está cazando a Spider-Man? Sea lo que sea, no permitirá que esto continúe, por lo que comienza a reclutar a diferentes arácnidos del multiverso, avisándoles de la fuerza que los está asesinando sin piedad, asumiendo así el liderazgo del equipo. Logran identificar a uno de los atacantes como Karn, quien forma parte de una familia de herederos, misma de la que proviene Morlun. Este grupo debe viajar entre distintas realidades y acabar con todos los hombre araña que existen, pues una profecía avisa que de no hacerlo, estos serán destruidos por completo. Para detener este fatal destino, deben capturar a tres versiones arañas específicas y derramar su sangre en la Gran Red, misma que sirve de conexión entre las diferentes realidades del multiverso y la cual es defendida por un maestro tejedor, quien fue vencido por los herederos y esclavizado. De esta manera es que la temible familia puede viajar entre el multiverso. Morlun y sus compañeros identifican a Scarlet Spider como el otro, Cindy Moon, quien se hace llamar Silk ahora, es la novia y un bebé hijo de Peter Parker y hermano pequeño de Spider Girl es apodado el descendiente. Tenerlo significará la victoria, así que comienza la caza. Volvemos a The Amazing Spider-Man, donde Peter Parker, así como Cindy Moon, son reclutados por otro equipo de arañas multiversales, donde se les ofrece contexto y son llevados a la denominada Zona Segura, custodiada por un cabeza de red con poderes cósmicos. Tras una conversación, se determina que nuestro hombre araña de la Tierra 616 es el elegido, ya que combatió a Morlun en el pasado, sobrevivió y hasta lo venció. La tarea a partir de ahora es seguir reclutando arañas de distintas realidades y en una excursión chocan ni más ni menos que con el equipo formado por Superior Spider-Man. Desgraciadamente, tanto Silk como Scarlett Spider-Man salieron de la zona segura, por lo que los herederos los detectan y llegan para capturarlos. Chocan con el ejército de Spideys y se suscita una batalla. Ahí Peter se reencuentra con Miles Morales. Deimos era el nombre del atacante, pero es asesinado por Superior Spider-Man. Sin embargo, este regresa otra vez y sirvió para que Scarlett Spider-Man, Ben Rayleigh y Jessica Draw Ultimate captaran que sus cazadores se estaban clonando a sí mismos y pasaban sus almas a nuevos cuerpos, por lo que juntos se encaminan en una investigación al respecto. En cambio, Silk descubre que fue la culpable del ataque, por lo que escapa en un portal junto con Spider-Woman. Mientras tanto, el grupo principal se dirige a la zona segura, aunque 2099 y Lady Spider se quedan en el futuro. Así, mis estimados, se acaba de volver un desmadre todo el evento. Y agárrense porque se pone peor. Aquí entramos en el tie-in de Spider-Woman, donde Silk escapa a un mundo arrasado por una guerra nuclear y descubre que los herederos no pueden sobrevivir en ese lugar a causa de la radiación, por lo que la plantea como una nueva zona segura. Mientras tanto, Spider-Woman se topa con el mundo de origen de la familia, donde descubre que su variante es amante de Morlun, por lo que le sigue el juego y llega hasta el maestro tejedor, quien le advierte de la profecía y le cuenta de los tres tótems que deben resguardar. Con toda la información en un pergamino, la chica se va en silencio y notifica a The Amazing Spider-Man. Por otro lado, tenemos el tie-in de 2099. Nos cuentan cómo este, junto a Lady Spider, realizan una autopsia a Deimos para descubrir sus debilidades. Luego de varias complicaciones, el villano aparece en un cuerpo clonado y obliga al dúo a regresar a la zona segura del Spidey cósmico. Sin embargo, se topan con un mundo devastado. Afortunadamente, encuentran un robot en los escombros. Se trata ni más ni menos que Leopardón, el mecha que maneja a Spider-Man, el de la serie japonesa de las poses raras. Por último, el tie-in de Scarlet the Spider, en el que el trío de clones llegan a un mundo de clonación donde se enfrentan al científico de los herederos. Al final, Ben Raley se sacrifica para desmantelar las instalaciones, dejando a Scarlet furioso con deseos de venganza. Afortunadamente, la familia ya no podrá clonarse después de morir. Por cierto, también se desarrolló otra serie denominada Spider-Verse Team Up, donde Ultimate de Spider-Man, pero el de la serie de 2012 junto a Miles Morales, se topan con varias versiones curiosas del multiverso. Por ejemplo, el de la serie de los 60, pero nada que realmente debamos destacar en cuanto a la historia principal. Y volvemos con The Amazing Spider-Man, quien es contactado por Silk. Esta le cuenta acerca de la nueva zona segura radioactiva. Al llegar para explorarla, se encuentran con misteriosas señales dejadas por el hombre araña de ese mundo. Al seguirlas, llegan a un búnker y encuentran dentro al tío Ben, quien parece ser el Spider-Man de ese lugar y perdió una batalla contra el Doctor Octopus. En consecuencia, su planeta fue devastado en radiación. Peter trata de ayudarlo y motivarlo, pero no funciona. Es un héroe caído. Es así como superior Spider-Man, se enfurece y lo llama cobarde. Le cuenta de todas las veces que fue vencido en sus etapas de villano, pero siempre volvía a intentarlo, incluso mejor que la vez anterior. Y eso funciona, el viejo se levanta y Peter se queda sorprendido. El equipo se agrupa y comienzan a planear su ataque final. Parece que los herederos ya tienen en su poder al descendiente. Lograron capturar a Silk y Scarlet Spider en un intento por vengarse de la muerte de Ben Rayleigh, es asesinado en batalla, por lo que el ritual ya tiene todo lo necesario para comenzar. Pero aquí es cuando llegan todos, Spider-Man 2099 con Leopardón, luego también tenemos a Peter Parker y a su priori Spider-Man atacando por el enfrente, Spider-Woman se revela y la batalla final comienza. Peter y su equipo logran poner contra la pared a Morlun y los suyos, y al verse en desventaja, planean escapar, cosa que Superior Spider-Man no iba a permitir. Sin pensarlo, asesina al Maestro Tejedor, dejando en shock a todos en el combate. Amazing aprovecha para enviar a Morlun al mundo de radiación, y le indica dónde está el búnker para que se encierre en caso de querer sobrevivir. Afortunadamente, Silk aparece para salvarlo, porque como los picó la misma araña, se pueden leer las mentes una mamada de esas. El resto de la familia son lanzados al mismo punto, menos Karn, quien descubrimos que era un heredero pero maltratado por su familia, por lo que al final decide ayudar a las arañas a detener a los otros. Por conveniencias del guión, Karn descubre que el Maestro Tejedor muerto en realidad era él mismo de adulto. ¿What? Total, que sí, este toma su lugar y ahora es el nuevo Maestro Tejedor, se pone en la red y ahora él va a custodiar el multiverso por la eternidad. Y listo, todos vivieron felices para siempre. O así sería de no ser porque, contexto rápido, Superior Spider-Man es el Doctor Octopus en el cuerpo de Peter Parker. Le costó mucho trabajo destruir la parte de la conciencia de Peter que tenía dentro todavía, pero lo logra. Así que al ver a un The Amazing Spider-Man, este pensó que se trataba de una versión del pasado. Sin embargo, logró deducir que en realidad era del futuro, lo que significaba que en algún momento iba a perder la pelea. Así que se le bota la canica y quiere matarlos a todos. Pero el Tejedor lo regresa al punto en el tiempo luego de haberse perdido las 24 horas. Eso sí, sin recuerdos del Spider-Verse. Tras esto, cada quien a su casa. Por ahora. Tras esto, cada quien a su casa.